y al otro día ya voy para la escuela mi limones resulta que yo siempre tengo ustedes hay mi limones que me brilla labio mi prueba de beso resulta que se me quedó díganme en ustedes y yo busca busca mi mochila mi amor aquí como pueden ver y resulta mi amor que no tengo no tengo ahora voy a tener que estar con pintalabios o esos labios reseco pero no monté crema de una boca que tengo ahí porque es para la mano y hagan eso que es un truco ya estoy en el tren y hoy está haciendo sol pero no tan frío no sé cómo está la temperatura no está y mucho sol mandame sol porque aquí está frío amaneció un poco claro pero ya tú sabes para la escuela a estudiar aprender ya es que no le en todas las cmeres es que no escucha über 3 2 quiero aprender más alemán